Televisión para niños Hoy Leo tiene un montón de piezas Me pregunto qué irá a construir Pistas Dos loops Pistas Soportes Rampas Curvas Un loop enorme Y un semáforo Es una pista de carreras Los coches de juguete correrán en la pista Leo, necesitas encontrar coches y controles remotos ¿Puedes encontrarlos? ¡Mirad! ¡Leo encontró los controles remotos! Uno y dos Ahora necesitamos encontrar dos coches ¡Ja ja! ¡Scoop la excavadora está jugando con ellos! Leo, Scoop Pongamos los coches en la pista de carreras ¡Gracias! ¡Poner los coches en la línea de salida! ¡Rum! 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 ¡Amarillo! ¡Verde! ¡Vamos! ¡Guau! ¡Son muy rápidos! ¡Oh! ¡Qué loop! ¡Rápido, Scoop! ¡Otro loop! ¡Vamos, Leo! ¡Qué gran carrera! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!